Bueno, esta noche me da mucho gusto saludar a dos grandes amigos, en este caso Martín Vargas Contreras, que ya lo conocen como todos los jueves, y Arturo Medina Silva. El día de hoy vamos a estar hablando del juicio político. Nos van a dar a grandes rasgos de qué se trata, quién se aplica, en todo eso, pero bueno, la voz de los expertos está ellos. Muy buenas noches, Martín. Hola, Arturo. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues bueno, comenzar con esto, que es un juicio político que la ciudadanía no se entienda, porque bueno, muchas veces lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se va a interponer lo que es un juicio político para algunos actores políticos, pero que es en realidad. Mira, el juicio político como tal es un procedimiento jurisdiccional que lleva a cabo el Congreso del Estado a través de los diputados locales, mediante el cual busca o pretende en un momento dado quitarle el fuero a un actor político, a un presidente municipal, a un diputado, al propio gobernador, por alguna actividad ilícita, por el mal despacho de sus funciones. En este caso, pues podemos hablar de la corrupción como tal. Entonces, en el juicio político existe un actor que es el denunciante y existe el denunciado, que en este caso sería el propio funcionario público. Este fuero político, pues la intención es obviamente proteger al funcionario público para que en un momento dado no se le castigue con el fuero común. Sin embargo, también se prevé ahí una reforma al artículo 108 de la Constitución Política. Básicamente lo que queremos lograr con esta reforma es una protección más amplia para ambas partes, es decir, tanto para el denunciante como para el servidor público, ya que el artículo 108, que es de lo que trata nuestra reforma, señala que las resoluciones del Congreso son definitivas e inatacables, por lo cual esto priva de su derecho de seguridad jurídica de ambos ciudadanos. Eso es lo que dice el artículo 108. Y bueno, ¿esto qué nos puede beneficiar como sociedad? Como decir, bueno, si se aplica o no a nosotros como ciudadanos, ¿qué es lo que nos llegue a favorecer cuando se aplica un juicio político? Bueno, básicamente esto brindará una protección más amplia, como ya lo comenté, para ambos actores. Para que tengan un medio de impugnación, un medio de defensa, a la hora de que se emita la resolución, ellos puedan impugnarla por otra vía. ¿A qué me refiero con esto? En términos sencillos, tú quieres denunciar a Silvano Aureoles porque cometió algún ilícito, tú tienes las pruebas necesarias y vas y haces tu denuncia ante el Congreso. El Congreso admite, sigue el procedimiento, se hace la sentencia y resulta que por compadrasgo, amiguismo, lo que tú quieras, a Silvano no le quitan el fuero y no se le puede juzgar por los delitos que tú mencionas. Entonces tú ya no tienes como ciudadano una etapa más a dónde recurrir porque el mismo artículo señala que ya no se puede. Como si, ahora de la otra manera, si tú señalas a algún diputado y dices es que el diputado hizo esto, hizo lo otro, pero no tiene sustento con qué denunciarlo, simplemente por chismes, calumnias, lo que tú me digas, él inicia el procedimiento, termina y el Congreso señala, ok, le vamos a quitar el fuero a este diputado, el diputado ya no tiene manera de defenderse y se basan simplemente en lo que tú dijiste. Ya no hay manera de rectificarlo y así termina. Y es que, por ejemplo, este otro caso también hay muy particular es el del licenciado Villagómez, quien presidía el Instituto de Transparencia de Michoacán hace unos años atrás. Él, obviamente, pues, aparentemente llevaba todas sus funciones en orden y estaba transparentando los recursos en el Congreso del Estado. Tenía, él, obviamente, nada más un plazo de tres años en el puesto, sin embargo, cuando se termina su plazo de tres años, él podía solicitar una nueva renovación ante el Congreso y tenía un periodo para poderlo llevar a cabo. Sin embargo, cuando lo hace, el Congreso ya había determinado poner a otra persona frente a este Instituto de Transparencia. ¿Por qué? Bueno, seguramente este licenciado que estaba al frente estaba llevando las cosas, estaba transparentando toda la corrupción que se llevaba a cabo. ¿Qué pasa con el licenciado Villagómez? Bueno, él dice, resolviste tu Congreso del Estado, me determinaste no darme la oportunidad de seguir con este otro periodo dentro del Instituto de Transparencia, pero contra esa resolución ya no puedo hacer absolutamente nada. Él lleva su caso a una corte internacional en Nueva York. Todavía se está resolviendo, lamentablemente, por lo complejo. Sin embargo, la reforma del artículo 108 que se comenta es eso, que haya una etapa procesal más para que tanto este actor político, en el caso de este funcionario que estaba frente al Instituto de Transparencia, que estaba haciendo bien su trabajo y se vio afectado por diputados, que siendo ellos los instructores del juicio y al mismo tiempo el jurado y que se estaban perjudicando por el trabajo de este abogado frente al Instituto de Transparencia, pues decidieron no dejarlo continuar en el puesto. ¿Qué busca la reforma? Bueno, como ya lo dijo el licenciado Arturo, proteger tanto al gobernante, al actor político, como al denunciante por la otra situación en la que tú denuncias una situación de corrupción, la llevas ante el Congreso. Tienes las pruebas, sin embargo, pues, siendo ellos instructores y siendo ellos jurados, determinan que no hay sanción, no hay un delito que perseguir, no hay necesidad de quitarle el fuero y, pues, evidentemente, todo queda en una simple denuncia y ya no puedes hacer otra cosa más. O como tal, en un estado de indefensión para ambas partes. Entonces, lo que estamos buscando es, básicamente, darle una protección más amplia a las partes y seguir impulsando este tipo de iniciativas, perdón, donde algunas de ellas tienen algunas privaciones de derechos humanos, o tienen algunas lagunas. Entonces, estamos enfocándonos, básicamente, en eso para darle, pues, fomento a todos aquellos investigadores del derecho que, pues, lleguen más allá de simplemente una exposición de su trabajo, de investigación. Y es que, por ejemplo, esta idea nace de... esta reforma o esta iniciativa nace de una tesis que presenta el licenciado Arturo y, obviamente, pues, queda fundamentada y obtiene el grado de licenciado en Derecho. Es tal que, pues, la reforma sí tiene un sustento, sí es necesaria, pero sí queda, muchas veces queda solamente como una investigación. Por lo que se busca que, a partir de esta... de madurar esta idea y poderla llevar al Congreso, poder llevar otras ideas a través de alguna comisión que se forme dentro de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que de la mano, con el colectivo Michoacano de Derecho, podemos recibir más reformas de este tipo, más ideas que se puedan madurar y que, obviamente, puedan llegar al Congreso del Estado. Porque, si bien es cierto, hay muchas investigaciones, investigadores muy buenos, hay estudiantes muy capaces dentro de la Facultad, sin embargo, si sus ideas solamente quedan en el escrito, quedan en la tesis, pues, de nada nos sirven en un momento dado. Exactamente, algo estaba escuchando de que implican los derechos humanos, que, en este caso, pues, también es parte de que se tienen que incluir en esto, ¿no?, ¿verdad? Pero, ¿cómo, en este ámbito, o sea, el juicio político solamente se aplica en cuanto estás enfrente de alguna dependencia o cuando ya sales y se te aplica en, o sea, que digan, yo tengo las pruebas suficientes y quiero ejercer el juicio político contra X persona? Bueno, realmente, una vez que tú eres funcionaria pública, terminas, tiene, el denunciante tiene un año natural para interponer su denuncia ante el Congreso y aportar las pruebas necesarias. Pero sí, desgraciadamente, a veces lo mencionas por el compadrazgo, el amiguismo, ya nunca ejerce este juicio político. Yo les quiero hacer una pregunta a ambos. ¿Creen que Silvano Orioles necesita un juicio político? Sí, habría que revisarlo y habría que ver qué le puede encontrar, obviamente, brindándole la opción a que se defienda y, pues, igual al denunciante que acredite lo que dice. Obviamente, también que el denunciante tenga la oportunidad de que si el Congreso dice que no es culpable de ningún delito, que sus funciones fueron perfectas durante toda su administración pública, pues, también que el denunciante tenga la oportunidad de poder llevar esa resolución a otra instancia que revise el trabajo que llevó a cabo, en este caso, los diputados locales en funciones de autoridades jurisdiccionales frente al gobernador. Pues sí, efectivamente, ojalá sí se pueda restablecer lo que vienen siendo las leyes y que no existe este tipo que solamente se queda en una investigación, como lo menciona Martín, que se lleve realmente al Congreso y que no se dejen guiar por lo que viene siendo las amistades o demás. Ya muchas veces ha interpuesto lo que viene siendo el juicio político o que quieren interponer un juicio político contra el gobernador Silvano Orioles Conejo. Sin embargo, son a veces que se defiendan y que dicen no, pues no hay pruebas, pero solamente estar en recabarlas, llevarlas a otras instancias, no solamente quedarse con lo que digan los mismos diputados, sino que, ¿qué otro tipo de instancias serían? Ahí es lo complicado porque si la Constitución te limita y te dice que en el momento en que ellos emiten su resolución ya no puedes atacarla, o sea, ya no te puedes ir a un amparo, ya no puedes hacer una revisión ante otra instancia, prácticamente te quedas con las manos cruzadas. ¿Qué se puede hacer? Bueno, hay organismos internacionales que tienen cortes, lamentablemente es muy difícil, es muy tardado, es muy complejo poder llevar un caso de este tipo hasta allá, porque imagínate que, por ejemplo, tú eres una comunidad la cual está siendo afectada por la corrupción de tu presidente municipal, solicitas el juicio político con todas las pruebas, sin embargo, evidentemente, el presidente logra a lo mejor comprar a la mayoría de los diputados locales con la finalidad de que no se le acuse, no se le juzgue, y esa sentencia ya no van a poder hacer nada en contra de ellos. Ahora, ¿a ti como unidad te tocaría qué? Viajar a Nueva York, a la Corte Internacional de Derechos Humanos para imponer esa continuidad, pues se vuelve casi imposible, por eso se busca que hay una instancia nacional, una instancia ya sea de carácter federal o de carácter estatal, donde se pueda seguir llevando el procedimiento, porque si no, podríamos decir que acaba ahí, o bien si tiene los recursos y las capacidades, pues llevarlo a un ámbito de carácter internacional. Lamentablemente, en un tema de carácter internacional, normalmente se limitan, en este caso, a girar recomendaciones, y pues estas recomendaciones quedan en eso, ¿no? De decir, ¿sabes qué con el regreso del Estado? Pues resulta que sí estaba fundado el hecho de que tenías que resolver y quitarle el fuero político, a lo mejor, al gobernador Silvano Aureoles. Pero para que esto suceda, posiblemente él ya ni siquiera está en funciones y pase lo que sucedió con Duarte, que no fue hasta dos, tres años después de que salió y supuestamente se logró dar con todas las actividades ilícitas que el juicio político ya realmente no tenía funciones, no sirvió. Ya obviamente sí se le sancionó de manera en el fuero común, pero en el momento que estaba llevando a cabo las actividades ilícitas, pues no hubo una actividad, no hubo una resolución que detuviera este tema de la corrupción que se estaba generando. ¿Algo más que quieran agregar ya para terminar esta mesa de análisis? Bueno, sus comentarios. ¿Para finalizar ya? Pues básicamente eso es lo que se busca, una mayor ampliación de protección de los derechos humanos hacia los ciudadanos. Y digo ciudadanos porque el funcionario público, pues al fin y al cabo, de todas maneras es ciudadano. Entonces, básicamente eso es lo que se busca. Y pues otorgarle un recurso efectivo en el ámbito local, más que nada. ¿Tú, Martín? Pues nada, seguramente se va a madurar la idea, se van a hacer ciertos foros a través del colectivo. Ya estamos en pláticas con el licenciado Alfredo Flores, que ha tenido un buen desempeño dentro del Congreso y seguramente va a acoger esta y otras más reformas, que en un momento dado, si alguien más nos está escuchando y tiene una idea, tiene una tesis que quiera llevar a cabo, quiera llevar al Congreso, pues bueno, el colectivo Michoacán de Derecho y esta comisión que queremos o estamos pretendiendo generar, les dé la oportunidad para que puedan llevar a cabo sus ideas al Congreso y en un momento dado a su aplicación, a la propia reforma de la ley. Y sí, ahí está la invitación en este ámbito para que puedan dar a conocer sus propuestas, sus iniciativas y bueno, ya está esta Cámara de Diputados, pero viene próximo y también ver con qué actores políticos se pueden fortalecer estas ideas. Muchísimas gracias. ¡Gracias!